Bolivia entrena en la ciudad de Valencia en Venezuela, sede que será su último compromiso en este preolímpico. La verde entrenó en el complejo deportivo de la Academia Puerto Cabello, a las órdenes de Antonio Carlos Sago y Pablo Daniel Escobar. Si bien el combinado nacional no tiene chances ya en este torneo, la sensación es despedirse con una victoria ante Colombia. Por su parte los cafeteros también, al igual que la selección nacional, ya están con un pie afuera, pero todavía les quedan dos compromisos, que son ante la vino tinto y la verde. Colombia tiene dos derrotas en este campeonato y junto a Bolivia ocupan los dos últimos puestos del grupo A. El compromiso entre colombianos y bolivianos será este jueves, para así decir adiós al torneo preolímpico. EGLE SPORTS